Chucho Sierra nos presenta su nuevo álbum Saxo Latino 2 Chucho Sierra es un saxofonista, un soñador antioqueño que inicia su carrera musical en un taller de guitarras con mi padre y luego me fui enamorando de los instrumentos de viento Saxo Latino es una producción donde el saxofón es el protagonista, es el hilo conductor es una producción que tiene 20 canciones latinas, una selección muy amplia entre ellas 5 composiciones que he hecho basadas en ritmos y en tonadas colombianas En este trabajo musical el saxofonista estuvo acompañado por la banda Sabia Latina Estoy acompañado por mis hijos, por Sara Sierra en el piano, Mateo Sierra en la percusión y pueden visitar todas mis redes sociales muy sencillamente colocando Chucho Sierra Nuestras redes sociales como siempre están dispuestas las 24 horas para que ustedes estén en contacto con nosotros Es muy fácil, Hora 13 Noticias, nos pueden buscar de esa manera en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Youtube Mañana los espero como siempre a la hora 13, la hora de las noticias y en este, el momento más dulce, nuestro postre Chao 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 Chao